por ser buena onda porque yo me puse a pensar me puse a pensar yo le dije yo le dije seguro que va a salir con tu papá porque nunca lo saca le dije yo entonces me dijo sí pero quieren salir vaya dije yo está bien porque nunca lo saca y está bien que tenga la intención de sacarlo ahora vaya está bueno le dije pero pero no creo la verdad no creo y se agarró por 24 horas el carro es para el lunes creo que fue también el lunes y ahora me dijo porque yo le pregunté sobre las tallas para el carro anda de la solva yo le pregunto de hoy en la mañana por los zapatos las tallas perdón entonces voy a necesitar para comprarle el regalo le dio no me dijo a mí no me va a estar comprando ropa me dijo así bien enojado me contestó a mí no me va a estar comprando no sé quién estaba cerca ahí no sé si los demás escucharon ajá no me dijo a mí no va a estar comprando ropa me dijo a mí si me va a comprar algo cómprame una loción me dijo que eso es lo que yo no tengo loción me dijo baja pues es julio pero yo voy a dar esta tarea ajá yo no sé si el presupuesto me va a alcanzar porque a mí lo que me han dado le dije yo sí me dijo pero usted ahí busque una me dijo que yo lo siento y lo siento quiero me dijo yo le dije mire no me diga me lee porque dígame las tallas y todo porque yo no sé si voy a alcanzar a comprarle una una alusión o algo si a mí se me hace un poco más fácil comprarle ropa ropa le voy a comprarle si me dijo no entonces no y las calles no me la dio pero no quería ropa no quiere ropa entonces comprarle ropa es que se pasan más y me regala y viendo gusto regala este tiempo que debe ser bonito para dar compartir recibir y con esas cosas a los a cada uno le puede decir que me compre una paca así voy a hacer mi emprendimiento ya cuando las abra todas nos vamos a vender toda la ropa ahora ya quiero ver ahora es jueves tenemos dos eventos importantes que son la entrega de los amigos secretos que ya vamos a prepararnos a comprar todas las cosas que se necesitan regalos cuántos regalos vas a comprar 12 12 porque si hubiera seguido contestando más mensajes creo que me han salido más regalos hubiera seguido contestando entonces pero pero pensan los demás pero no sé pero ya solamente me quedé con eso porque el problema es que las personas que me han dicho son como que no sino que 12 regalos pero a veces son de la misma persona pero y quieren que les compre cositas así como específico cuántos regalos vas a comprar yo 2 yo no sé porque yo creo que el billete voy a meter yo la mentira vengo yo la no yo en el sobre voy a meter el billete porque yo no puedo comprar nada no pero yo no tengo que decir a cualquiera de la bicha no pero si en este caso si vos por qué votaba en este caso si o si no decir comprometra talla talla de hombre mujer ya no sé quién va a querer porque todos pero solo le voy a dar las tallas para que regalos va a cobrar 4 o 5 con ese para que regalos va a cobrar para ayudar a la mona vengo yo solo uno y el tuyo está jodida diana para ella para metro a la diana no es que diga la diana y después me dio chistín yo quiero medio chistín yo también quiero yo no le voy a ayudar ayudan a la vecindos a no andar religiando más rápido pero pero mire las mujeres son bien complicadas para comprar y si y si vos andas con la vez y juntas puede que les cueste más que si andan separadas porque vos le vas a decir está bien esta ley y entonces no no me gusta mejor busca otro entonces después este no a mí no me gusta entonces ahí hice mucho entonces si vos decís a este me gusta pues ese se va a comprar ya llegamos pues después se apago el aire que onda que se quedó caliente que querés mirar no la caliente aquí ponen aquí ponen ah si anduviera ya va hasta donde va hasta donde va allá va corriendo te veo decirle te veo te veo te la veo te la veo te la sigo viendo te la estoy viendo tomale fotos jajajaja que enfadado jajajaja que el tema de Dios Julio se va a manejo todavía tomale fotos y lo envias al cojo vos cuántos de real va a comprar solo ayudar a 5 dijiste 4 y 5 vos el bichas cuántos yo uno uno usted la cuarta va a comprar ninguno ninguno y el de y el tuyo ya compraste ya pero puede ayudar las bichas ah si yo eso me iba a decir que les voy a ir ah ok vos chistin 4 4 vos jocelyn te metidas nomás vos pollo te metido no mechuga jajajaja mamá yo ando pensativo con el mío por qué yo se lo voy a comprar pero es que yo me preocupo a mí me cuesta yo la puedo ir a ahora de te metida te metida me dijo a mí usted me lo ya lo compré ah ok es que vos tendría que estar descansando bichas de metida me arroquí el pie lo tengo que me dijo la mujer lo tienes que llevar por eso me dejo en este asiento el pie pues va a creer que le dijo la primera indicación le dijo llevar o sea que traer y llevar cuando me vaya como tenía así como venía tenía que traer el pie llevarlo si lo va a llevar porque va a creer que va a creer que aún ahí está podía sentar también ahí creo que el suelo voy para llevar así voy para decirle su vida aquí es lo que no quiere no que va a creer que cuando se subió cuando subió me dijo también me me subieron chineada me dijo y la y la y la y la la fisioterapia la muchacha me dijo de que cuando me bajara el agua vaya el agua no sólo el agua maría eva la vida y las indicaciones que me dio que cuando como me subieron chineada si me tienen que bajar chineada y después de un solo la silla de ruedas que no use la maleta y ahí la muleta y ahora que nos bajamos a la gasolinera lo primero que hace es bajarse con la muleta y lo primero que hace agarrar las muletas y bajarse y entonces le digo yo y que no supuestamente las indicaciones fuera que no te bajará así y la viana dio yo todavía le dije que si quería comprar y yo que no no depende de los demás porque los demás no pueden sentir el dolor sino que no no depende de los demás porque yo le dije a ella y me hizo la terapia antes porque me dijo la terapia antes la terapia antes porque vaya si por ejemplo quería salir ahorita la bota me la hago tocadísima entonces me la dejó bien tocada y este me hizo la terapia antes entonces mañana me dijo que depende como me maneja el pie porque es obvio que lo voy a tener hinchado nomás me quite esto porque pues si entonces lo voy a tener hinchado entonces es obvio que me va a tocar terapia mañana porque me dijo que eso que si lo tenía así me iba a tocar terapia y me dijo que mañana repose a reposar me dijo te voy a dar permiso de que salgas ahora me dijo porque ella me dijo ya yo ni a la gente le pide permiso y a la estrella no es que no es que le haya pedido permiso le pregunté a ella yo le dije el bueno le comenté no le dije mire puedo salir lo que le comenté y entonces ella cuando estaba ahí conmigo como decías mire será que yo puedo yo puedo hacer esto moverme de aquí para allá así sin la bota no puede no pero ya había pasado ya varias semanas no se puede y entonces vaya entonces cama me dijo eso porque yo solo le comenté va y me dijo ella te voy a cuando ya estaba ahí en la sede te voy a dar permiso de que salgas ahora me dijo y también me dijo allá porque me dijo pero miran ahí él y me dijo por las muletas si no andas en la silla de ruedas y andas con las muletas por favorcito tener cuidado me dijo de no volverte a caer me dijo porque si te caes ahorita me dijo ya no va a hacer el 15 traje 15 quebraduras así medio por el 15 traje 15 va por la caída por favorcito por favorcito de estos sitios y cuando le dijo eso mirale sólo tenés cuidado no caer tele si te vuelves a caer voy a traer un serrucho y mejor te voy a quitar la pata la fractura segura que se ve el otro pie yo le dije al dedo esta bicha para que tenga inmóvil el pie así trábele y eso le dije ya le dijeron que si sigue denecia y eso le van a poner le dice la chamaca no pero no le dice porque hasta pique le ponen este pez en todo el cuerpo le dice la chamaca que la amarren a la cama le voy a poner yeso pero hasta aquí arriba hasta la pierna pero ya no voy a salir y quiten yesela ahora le digo yo no me para que quiten yesela todo el cuerpo por lo menos la nadie le ha tenido como eso de que pueda descansar y pueda tener el pie así sin moverlo mucho tiempo por ejemplo la gorda yo le escucho a ella de que siempre dice ay es que el pie me quedó pando lo tengo pando mira como lo tengo que la gorda y a la gorda y también le escucho que tienen el pie pando que les cuesta a veces hasta por el zapato y que no sé qué que no sé cuándo va y sería bien feo que la nadie le fue agarpando también así por por no haber sido las indicaciones en un futuro le puede afectar hasta para una corrida que esta bicha ya era panda va y vale andré y con eso que cada rato vengan a patrón ya no porque ya no hizo todas las terapias y la mujer yo yo digo que ella dice que no existe todas y todavía que el día que la vio y en la sede le dijo alejandra pero esta es otra adicional no por eso como sea pero ella dijo que no las terminó como sea yo por ejemplo ahorita no te recuerdas porque mire ahora ahora había una chibolita así en el pie tengo una chibolita así que cuando ella le hace así se corre que es líquido todavía entonces me lo hace así entonces ahorita me está haciendo drenaje y eso para los líquidos y toda la cosa ahorita no sé y después el ventaje lo tengo ahí después porque como mi pie está cuando ahorita luego me va a hacer este terapia para que vaya a entender esta apuesta alejandra y si le pagamos yo le prometo pagar la terapia para que le enderece a la mano señor una amiga de la mano y ahora si ahora sí a comprar los regalos lo bueno que van a ver este micro va a venir llenísimo de bolsa regalos y todo se lo puedo asegurar ni vaca ni vaca pero bien lo dijo va a lo que vamos así a comprar regalos la vecina va a poder sentar del montón de regalos yo voy a la empanada